Se cumplió el partido entre Alianza Petrolera y el Deportivo Boyacá-Chicó, en el que el equipo aurinegro perdió como visitante 2 por 0. Así empezó Alianza Petrolera esta temporada. La salida de Saldaña nos hace cambiar un poco el módulo, pero era algo que ya se había trabajado y que creíamos que se podía desarrollar de la mejor manera. Creo que el primer tiempo se manejó, se tuvieron algunas situaciones donde pudimos haber salvado el primer tiempo, el error que se comete el penalti. Y bueno, ya el segundo tiempo quisimos recomponer, volteamos, modificamos el sistema, pero no encontramos respuesta en los muchachos. La verdad hoy fuimos superados a nivel individual y a nivel grupal. Luciano Ospina, defensa del equipo, manifestó que esperan mejorar durante el tiempo que van a tener de descanso por las fechas aplazadas. El tiempo que vamos a tener de descanso por las fechas aplazadas nos va a servir para trabajar, para enfocarnos. Sabemos que nos quedan todas unas finales y tenemos que prepararnos para eso. Uber Boder, entrenador del equipo, asegura que los jugadores pueden dar mucho más en los próximos encuentros. Yo no puedo desconocer que no fue una buena presentación. Sé que esta nómina puede dar mucho más de lo que vimos en el día de hoy, pero hoy asumimos y asumo como cabeza el no tener un buen juego, el no estar claro, el no haber sido superiores a Chico en su casa. Toca llegar y trabajar, pero estoy seguro de que esta nómina da mucho más de lo que vimos en el día de hoy. Se espera que al equipo aurinegro le vaya mucho mejor en los próximos encuentros deportivos de la Liga.